Hola y bienvenidos, soy Denise Cantu y esto es Noticias HISD. Este año escolar todos los distritos de Texas tendrán que cambiarse al nuevo sistema de contabilidad académica del estado, el nuevo examen STAR. Este examen reemplazará el examen anterior TACS y está diseñado para aumentar la preparación universitaria y profesional de todos los estudiantes. Mientras tanto, maestros y directores de HISD trabajan arduamente para asegurar que padres e hijos estén al tanto de este nuevo cambio. La meta principal es que todos los estudiantes puedan ingresar a la universidad. De acuerdo al director de la primaria Scarborough, el nuevo examen STAR exigido por el estado no será tarea fácil. El examen va a ser mucho más riguroso comparado con el examen de TACS. Comparado al TACS, estudiantes del tercero al quinto grado ahora tendrán más preguntas y un límite de cuatro horas para contestarlas. Y estudiantes del cuarto grado tendrán dos ensayos. La preparación más importante va a ser de que todos los maestros se concentren en las expectativas académicas. Ya que entrando en la preparatoria, esas expectativas serán aún más altas. Necesitamos que nosotros a seguir aumentando los estudios para que ellos tengan éxito. Ahora estudiantes del noveno al doceavo grado tendrán que alcanzar la meta dictada por el estado cada año en los exámenes de final de cursos en matemáticas, ciencia, literatura y ciencias sociales. Mucho más difícil, pero la información es de más grande calidad. Ahora se calcularán las calificaciones de los cuatro exámenes de cada año. Así que estudiantes tendrán que pasar un total de 16 exámenes de final de curso para poder graduar. Aparte del nuevo examen STAR, HISD también está llevando a cabo varias iniciativas este año escolar, incluyendo un nuevo sistema de desarrollo y evaluación para todos los maestros. Decenas de padres aprendieron más sobre este sistema durante una junta reciente del PTO en la escuela TH Rogers. Estos padres escucharon una presentación sobre los componentes principales de este sistema y también tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. La mayoría de estos padres querían saber cómo este sistema va a afectar a sus hijos. Para mí personalmente he notado que los niños lo van a recibir muy diferente en una manera muy positiva y es necesario para los niños que tengan una mejor educación. Obviamente los profesores también y cuando ellos tienen mejor educación va a ser en beneficio del futuro que vamos a tener como hombres y como personas de bien. Este nuevo sistema fue creado para proveerle a los maestros de HISD apoyo más individualizado. Dicho sistema reemplazará el modelo anterior que tenía más de 20 años de no ser actualizado. Bueno, cambiando de tema, el superintendente de HISD, Terry Greer, quiere oír sus opiniones. El superintendente ha coordinado una serie de conversaciones comunitarias durante el mes de octubre en varias preparatorias de HISD. Empleados, estudiantes, padres y miembros de la comunidad están invitados a asistir a estos foros públicos donde se hablará de los avances de HISD en cuestión de la dirección estratégica del distrito, entre otros temas. También participantes tendrán la oportunidad de hacerle preguntas directamente al superintendente. Así que tome nota y póngalo en sus calendarios. Las fechas son el 6, 11, 17, 18, 20 y 24 del mes de octubre. Para la lista completa de fechas y localidades de estos foros públicos, visiten la página houstonisd.org slash conversaciones. También pueden someter sus preguntas al superintendente por correo electrónico a la dirección contactus arroba houstonisd.org. El Departamento de Alimentos de HISD está trabajando para asegurar que estudiantes de HISD tengan opciones más saludables en las cafeterías escolares. Este año, tres primarias han agregado bares de ensaladas a sus cafeterías. Estas primarias son Frost, Highland Heights y Isaacs. Estas escuelas fueron seleccionadas porque están localizadas en colonias donde residentes no tienen acceso fácil a supermercados que ofrecen gran variedad de frutas y verduras. Hasta ahorita, la respuesta ha sido muy positiva en las tres escuelas que se benefician de este programa piloto. El plan es seguir agregando bares de ensaladas a más escuelas en un futuro. Ahora hablamos de otra primaria donde estudiantes del quinto grado podrán lucir uniformes nuevos todos los días. Hablamos de la primaria Whitby. En una ceremonia especial en esta escuela el 22 de septiembre, los estudiantes del quinto grado recibieron sacos blancos de laboratorio. Estos sacos blancos indican que estos estudiantes están listos y equipados con las habilidades para empezar a explorar las áreas de ciencia y medicina. La primaria Whitby es una escuela Magnet. En otras palabras, tiene un programa especializado en las ciencias de salud. Esto incluye laboratorios y lecciones facilitadas por el Colegio de Medicina de Baylor. Este programa fue creado con la asistencia de una donación federal del programa Magnet por la cantidad de 11.4 millones de dólares que HISD recibió en el 2010. Este es el segundo año de esta ceremonia de sacos blancos. La presidenta de la mesa directiva de HISD, Paula Harris, y representantes de Baylor y ABC Dental estuvieron presentes para compartir este momento especial con los estudiantes ahí. Y ahora nos vamos a la preparatoria Davis donde estudiantes pudieron compartir el éxito de un policía de este campus al ser reconocido a nivel nacional por sus logros. El 21 de septiembre, la presentadora nacionalmente reconocida de CNN, Soledad O'Brien, visitó la escuela para el premier exclusivo de su documental llamado En su esquina o In Her Corner. Esta película relata la historia de una boxeadora local que es entrenada por el policía de HISD de la escuela Davis. Rudy Silva ha sido oficial con el departamento policíaco de HISD por seis años. Pero cuando no está protegiendo los pasillos de esa escuela, él está entrenando a Marlene Esperanza de 21 años. Marlene espera poder competir en las Olimpiadas del 2012, que va a ser la primera vez que permitan que mujeres compitan en boxeo en las Olimpiadas. A mí me da mucho gusto que Marlene esté en este documental con Soledad O'Brien porque ya tiene 10, 11 años, que está trabajando muy duro en el boxeo. Y ahora sí está haciendo muchas cosas muy bien para todos los estudiantes aquí, para toda la gente aquí que son mexicanos. Y cosas están muy bien ahorita porque está en el equipo de Estados Unidos y ya tiene seis años que está aquí por Estados Unidos. Este documental va a enseñar a toda la gente mexicana que si quieres hacer algo, puedes hacer algo. Lo más tienes que ponerle muchas ganas. Las cámaras de CNN siguieron los pasos del oficial Silva y la boxeadora Marlene por más de un año. Usted puede ver este excelente documental en CNN durante el mes de octubre. Bueno, hemos llegado a este momento especial del mes donde reconocemos a un empleado que se ha sobresalido en su trabajo. La empleada del mes de septiembre es alguien que se esfuerza mucho por la seguridad constante de los estudiantes de Houston. Nos referimos a la chofer de autobuses, Miri Jaco, que ha estado transportando estudiantes a las escuelas desde 1980. Como chofer de la estación noroeste, ella ahorita le brinda servicio a estudiantes asistiendo a la secundaria Clifton y el campus alternativo Frances Harper. En sus más de 31 años de servicio, la señora Jaco nunca ha tenido un accidente ni tampoco ha faltado ningún día a su trabajo. Como un dato nuestro, ella ha recorrido más de medio millón de millas en las últimas tres décadas. Muchas felicidades a Miri Jaco y muchas gracias por sus servicios. También extendemos las gracias a todos los choferes de autobuses escolares que siempre se aseguran que nuestros estudiantes lleguen a salvo tanto a su escuela como a sus casas todos los días. Ahora es el momento del hecho al instante de HISD para esta semana. ¿Sabía usted que la tasa anual de graduación en HISD está lo más alto que se ha visto? Y también la deserción escolar está lo más bajo que nunca. Eso es realmente algo de lo que debemos estar muy orgullosos ya que esto indica que se están graduando más estudiantes y menos abandonan la escuela. Y con esa buena nota llegamos al final de Noticias HISD. No olviden, padres y estudiantes, que el jueves 29 de septiembre es un día festivo para estudiantes, así que no estarán abiertas nuestras escuelas. Disfruten de ese día. Así, mientras tanto, síganos en Twitter, Facebook y YouTube usando la clave HISD Español. Hasta la próxima. Soy Denise Cantu. Soy Denise Cantu.